Mujer amante, rata blanca Debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Gracias Cristina Dejo en este escenario A Matías Ahora sí, quiero que baile Me cuento un par de historias media locas Pero la verdad ninguna parece ser real Me gusta cuando me mientes Porque veo que te crees Que me creo todas las cosas que me inventé Pues será la siguiente No le mientas al rey de la mentira Tú solo miras y aprendes De flow y clase Ven y te enseño cómo se hace Que del corazón me nace Hice esta cumbia pa' que te desembaraces Concursando por una camioneta 0 kilómetros Hilux 2022 En una votación dividida Matías Muchas gracias Matías Hay que hablar con el vecino dueño de esa camioneta Para que él haga el traspaso Claro va a tener Si бел limits Tu vento 万 La humans